¡Suscríbete al canal! Un sí como que sí, o un no como que no. Creo que sí. A ver, muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan, y bienvenidos a este stream de Chateando con Logan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y... Bienvenidos a este stream de Chateando con Logan, salí con tu mujer, edición 3D. Así es. Salí con tu mujer, edición 3D. Vamos a ver si se unen acá las causitas para conversar un rato, para chatear, para joder, para hablar, bla, bla, bla. ¡Ay, ay! Saludos a la gente que está llegando. Ahorita, ahorita acomodo esto. Ahí está. Muy bien, muy bien. Saludos a la gente. Saludos al amigo Dorian, al amigo Johnny, al amigo Zero. Ok, vamos a agregarle a la gente a la llamada, ¿ya? Vamos a conversar. Saludos al Yox. Ok. Uy, espérate, ¿cómo se ve? Puede ser todo chiquitito. Vamos a poner... Voy a ver si puedo poner la cámara chiquita, ¿ya? ¿Dónde está mi cámara? ¿Y la cámara? ¿Dónde está? Ya sí, creo que se perdió mi cámara. No, acá está, acá está, acá está. ¡Qué miedo! Vamos a poner esto chiquitito acá. Y esto lo ponemos acá. Esto lo ponemos adelante. Muy bien, saludos a la gente. Esto lo pongo acá chiquitito, ¿ya? Chiquitito como tu manisito. Ok, uy, uy. Sí, me ha afeitado. Estoy guapo y joven. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la gente. Ahí está el cero. Ok, ok, ok. Ahí, ahí. Saludos al amigo Dorian también, ahí está. A ver, ¿cómo quieren? ¿Quieren que los lea en el chat? ¿O quieren conversar por Skype? Vamos a... Este streaming es especial. Es un streaming especial ya que... La gente quería... Ay, Logan, ¿por qué no haces streaming? ¿No haces streaming en las noches? De paso que aclaramos esas dudas de por qué no hago los streams tan... En las noches como antes. A ver, vamos a poner esto acá. Típico router y meter mi router. Y ahí está cargando mi celular. Bueno, por ahí debe estar. A ver. Por ejemplo, me quedo cómodo, ¿ya? Sí, tú y tú y tú. Me ha afeitado. Vamos a quitar esto acá. A ver, espérense, espérense. Saludos al amigo TheKill113. No puedo entrar a la llamada. Está haciendo tarea, dice. Ok. Vamos a ver, bueno. Típico que justo... Que está que me habla mi... My brother. Ok, vamos a poner esto acá. Y este es un streaming especial... Para toda la gente... Que... Para triste, para desanimada... Vamos a alegrarles la noche. No puedo hablar muy bien porque... Ayer me fui de parranda. No, no, no estaba muerto ayer, no. Yo no morí. Me fui de parranda. No estaba muerto. Estaba de parranda. Era el cumpleaños de una amiga. Y... Me fui a toñar, pecado. Ustedes tratos sabe, batería seria. Años de años que no toñaba, que no perreaba. Duro contra el muro. Hasta que choque el hueso. Y ayer me fui, me divertí. La pasé muy bien. Así que... Toda la gente me divertí. No, está mi contra. Quiero bajar el volumen de esto. Va a salir copyright. Va a ir, a ir, a ir. Ok. ¿Qué se cuenta? Aquí, pues... Justo mi hermano me habla. Muy bien, ahora sí. A ver. Saludos al amigo Johnny, Edgar, Ajax, Franco, Luigi Rocker. Al amigo Dorian. Al amigo Dorian también que está ahí, Van. Este streaming también es... Es un streaming especial. Es un streaming sorpresa. Sí, es un streaming sorpresa. Para el amigo Iván. En complicidad de alguien cercano a ti. Este es un streaming para ti, amigo. Para que te sientas bien. Para que te rías. Para que te alegres. Para que no te distraigas. No te pongas triste. Este es un streaming para ti. Ya tú sabes a lo que me refiero. Ya tú sabes, ya. Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes. El micro de Logan tiene forma de... Sí, por eso no quería ponerlo en este ángulo. Porque parece que te quebra. Ok, ok, ok. Mira, de cara de resaca. Había chelas. Había comida. Y lo mejor de todo. Germas. Germas como cancha. Éramos tres hombres y habían siete mujeres. Ya se imaginarán cuánto he bailado y perreado, salseado y merengueado ayer. Ok, ok, ok. A ver, ¿qué hice acá? Ah, ya. Espera un toque, espera un toque. Espera un toque, presenta un toque, presenta un toque, presenta un toque. Para que vean los toques. Justo que hago streaming, justo me molesta mi hermano. Pero son cosas de hermano, no ahorita. Pero normal, da que me dé saludar, déjame cuenta ahí. Ya, ok, saludos a toda la gente. ¿Hiciste el twerking? Claro que sí. Sí, y te robaron el internet. No, porque en la casa de mi amiga fue. Yo quiero micro porque el de mi audífono no suena bien, caballero, a Wilson. Hola, nene, se dice el amigo Edgar. Yo creo que sí, al rato, como a las dos horas, me volvió bien. Oh. Ok. Este es un streaming especial para el amigo Dorian, para desearle buenas vibras a la gente. A ver, ¿qué quieren hacer la gente? Ahí está, el amigo Dorian, recién está llegando. Dice, saludos al amigo Iván. No es Iván el trolazo, por si acaso. Saludos, saludos, saludos. Así que este es un streaming sorpresa para ti. Para que te sientas bien. No estés triste. Este es un streaming en complicidad de alguien cercano tuyo. Así que esa es una sorpresa de esa persona y mío para ti. Así que vamos a hablar de cosas chéveres para pasarlo bien acá. Cuéntenme qué han hecho todos estos días. ¿Qué hicieron ayer? Ayer yo estaba desaparecido en acción porque, como les dije al inicio, me fui a... Me fui este a... A un tono, pecado. Se me fue a una fiesta. A parrandear por ahí. También tengo derecho, ¿no? Soy humano. Soy humano y soy hombre. Y estoy soltero. Oh, se le fue eso a esto. A my brother. Así que... Este es... Así que toda la gente... Causitas que estamos ahí. Este streaming es... Un streaming sorpresa. Para que entre todos... Hagamos sentir mejor al amigo Iván. Al amigo Dorian. Así que... Si quieren decir algo, quieren conversar. Ya saben cuál es mi Skype. Me llaman. Nos unimos a la... Al platicando. Al chateando. Al conversando. Al gileando. Y... Lo hacemos, ¿no? Y hablamos de todos los temas. O si quieren, los leo acá, normal. No hay ningún problema. Si no pueden, por el micrófono... Ya me cuentan qué hay. Yo igual los leo a todos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No se olviden que si les gustan los juegos retro. Este es el canal Indigo para ti. Puede seguirme en Twitter. Y darle like a la página de Facebook. Que tal vez que te olviden en la descripción. No se olviden de dejar su like cuando el video esté resubido a YouTube. Así es. Sube tu cámara, dice. Porque... Porque no veo lo guapo que eres, dice. Tremendo mariconocito. Vamos a poner esto acá. Es que donde yo ponía mi cámara, ahora está mi router. Ahí está. Típico router. Te voy a sacar nomás. Ahí está. Muy bien. Sí, me ha afeitado y me cortó el pelo. Está pelucón. Ay, ya, o que es acá. Es que... Típico my board. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué piensas de nuevo senseia? No te hagas el loco que máscara de muerte no puede quedar peor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que la gracia se tiene gas muy bien vamos a poner esto aca eso queda rico memoria ese asi que este streaming para los que no saben es un streaming especial para nuestro amigo Ivan que esta un poquito delicadito esta delicado si ahi lo invito a Brando esta un poco delicado de salud y vamos este alegrarle la noche vamos a hacerlo reir vamos a hacerlo este hacerlo gritar por detras no digo este hacerlo alegrarse desnudate en vivo en campo si ahi me voy a desnudar en vivo ya este Ivan y me voy a untar este quechu aca en los pezones todo por las vistas todo por las vistas dice vamos al amigo Don Ramon Chris Maricondis el duende Ivan yo te cuido hay esta el Xerox tambien este streaming es para ti amigo Ivan se que hay momentos duros hay momentos tristes pero estamos aca los amigos los causitas para apoyarnos osea fuera de lo que es este el que hace el streaming o la gente que lo sigue nosotros somos amigos somos causitacion no Johnny todos estamos para apoyarnos para acompañarnos y y y ya no 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 que esta triste este streaming es para estar alegre y ya no la tengo no la tengo esa cancion si no pongo la de Cotto esa cancion del Cotto ese Cotto siempre me hace caer de risa con sus payasas ay cuando cuando fue a pedir el el como se llama ese de peruano esa comida ay ya me olvide como se llama esa vaina el chul chuin el chul 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 no se que era no se pero y fue con su lentes de espia la cagada si se imagina ir a un centro comercial bueno mi celular puede sacar ya ya primero cuénteme ustedes que han hecho este este ayer sábado se han divertido y yo de ahi les les cuento que hice yo claro cuéntame tu a ver cuéntame lo de tu amiga no si no es bien yo me he ido a toniar el 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 ya se te escucha bajito pe Johnny álcele un poco voz de hombre pecado sea la voz de hombre no se esta medio malograda ahi ta ya se te escucha ya ya se te escucha como a morir ahora si dale lo que pasa es que me he ido a toniar el el día el día viernes ya y me habia quedado hasta las 5 pues y habia regresado a mi casa a las 6 y una amiga me dijo ay por que no me llamas por que toda esa nota que que supuestamente no ibas a hacer nada porque ya le habia dicho pues no ibas a hacer nada ese día pero desde cuanto tiempo la conoces a ella esperate lunches a talos lunches gracias amigo edgar lunches se llamaba pero que es eso que son los lunches son estos algo peruano que que son de lo jode al al duxap el al coto ah si si no se estas así unos dulcecitos ya este si me contai tu amiga desde cuando la conoces no ya meses ya ah poco tiempo ok ok sino que lo que pasa es que no se he estado comenzando a salir con ella pero así en plan de estudio en plan de 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 pasar no más de rato claro si o sea me contaba que estaba enamorada de un de un este evangélico creo ya pero me decía que no podía estar con nada porque su religión le impedía y toda esa cosa el pata no podía ajá el pata no podía según 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 ella lo he intentado pero dice no yo le dije la única opción es que te vuelvas de su religión pues pero porque no 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 muy drástrico pues estar haciendo eso de cambiarse de religión ella ajá ya no no pero no dice que te gusta que está esa vaina y ahora de la nada este estaba ahí pues este hoy día bueno ayer en la noche como así me estaba fregando casi toda la noche diciendo que hoy este porque no me llamas que no conocemos amigos y y de la nada me comencé a decir hoy este no me podras decir porque no vienes a verme así pero digo hoy pero ¿dónde estarás hoy? y me dice que estaba por 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 ICAR awesome ya estaba toneando y todo eso y si me acuerdo que me había dicho que me quería que iba a ir pero en plan de de como decir tono de chicas nada más que rico ya y no me dijo no me dijo no me dice última hora ni me dice para ahorrar ni nada y no alto que no me empilaba y me iba ya ya fue y al final de ese día me dice ay ¿por qué no fuiste? que hubiera sido que eso porque soy ebri y toda la nota ah su macho que jajaja y poco más ya iba a pasar algo que ni ni puedo contarte ya mas 18 eso ya y ya pues y ahora me llamo como a las 7 de la mañana y me dice hoy no te conté cosas raras así de o este de algo 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 que me pueda comprometer ah no nada no pasó nada no por eso te digo no deja no pasa nada no pasa nada y bueno y bueno y sus amigas si saben pues lo que ha dicho porque había una que estaba que no es tan no es tan no 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 o sea no no es tan polla podría decir ya no se marea tanto si si la conozco pues y ya pues si no se pues creo que de palta nomás me corto nomás pero que ¿te gusta? ¿de ella te gusta? no 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 te gusta es lo que me ha fregado que lo peor es que lo voy a ver mañana pero ¿no te gusta ella? no ni su cara ni su cuerpo no claro desde ahí ya pues aprovecharé pero ¿qué? o sea ¿te gusta o no te gusta ella? o sea es la pregunta no 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 gustar gustar así o sea no no claro no mmmm si no te gusta entonces mejor no pero no la das porque después la vas a hacer sentir mal si pues le vas a hacer un daño le puedes hacer un daño porque o sea le das alas y después cortarla te va a agarrar un odio y las germas cuando las dejas te agarran un odio de miércoles mi hijo me dijo de que bueno si quieres saber inténtalo pero prueba unos meses pues si no ya pues le dices la verdad o tratas de decirle la así suavecito pues nada por la va por más que le diga suavecito ella te va a decir ah sí 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 pero después ya no te va a hablar igual yo ni siquiera puedo terminar así de pata así me cierra y ya bla 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 adiós puedes perder la amistad también y de repente tú la ves como una buena amiga si pero ella ya ya me dice otra cosa pero ya ya pasó algo o todavía no ha pasado nada todavía ah pero ya me dice cosas fuertes no pero mmm ni siquiera ha llegado ni a primera base nada no si yo 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 pensaba que era amiga nada comenzó a decirme cosas raras en el celular mmm estaba tomada mmm estaba tomada mmm yo lo que es raro porque ella decía que no que no tomaba y todas las notas ya pasó media hora y dijo estoy ebrio me llamo como a la media hora después te habrá querido probar de repente no creo eh pero si estaba ebria ebria y es peor porque eso es más jodido no se había olvidado ni cagando puedes estar lo más borracho mira yo en toda mi vida todo lo que he tomado de joven de adolescente y ahora siempre te acuerdas también el cero dice cuidado con la con la friendzone más bien tu eres la que lo va a poner en la friendzone pero es mejor a veces ponerla en la friendzone porque si si estás con ella luego terminas no más bien que ayer te puse a llorar un poco recordando al pata no 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 es que no 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 es que a mi la que me gustaba ayer le conté pues era su amiga de ella una vez le conté pues ya pero ella no le afectó pues se rió nomás que si eres un pillín y todas esas cosas y y de la nada le dije oye este le dije oye estás bien tomada no deberías hablar con tus amigas y justo estaba ella pues ahí en el teléfono al costado y le dije oye este estás bien tomada descansa y toda la nota ah no seguro quieres hablar con con la otra chica pues seguro no te interesa y todas esas cosas y se puso a llorar un no la germa sí avanza embobada ya está embobada ¿o qué te haces en otra oración? jeje pues ni siquiera hice nada bueno le comenzó a hablar pero no no hacía hasta ese punto ni siquiera invertido pero ¿cuántas veces has salido con ella? pero pues un plan así de salir salir tres cuatro veces pero no he invertido nada ¿has bailado con ella? no ¿has tomado con ella? no ¿has comido con ella? cenado o algo una vez una vez comí con una hamburguesa miércoles saludos saludos al amigo don Ramón que ya se va a dormir cuídate mucho amigo don Ramón no te olvides apoyarlo cuando esté recibido en YouTube y al amigo mister González llegué un poquito tarde no te preocupes amigo a una chance creo que fue el Floro creo el Floro ganó el dinero exacto muchos piensan que no que porque yo tengo plata en la base con toda la germica puedes tener toda la plata del mundo y al final no la haces puedes estar limpio arreglado paseado ser un caballero y la pasas bien uy ayer eso ayer yo creo que era la que me salve ¿qué dice? de Hearthstone ah no se va dice el amigo el amigo don Ramón no te digo que ayer esta que quichero un taquet siete germas y dos patas nunca me ha pasado así yo siempre ha sido a limpiar todo bien este seis patas y una flaca a su macho no yo si tenia suerte la otra vez con mis otras amigas de navidad el año pasado también cuatro chicas y yo solito con ellas tomando y conversando llorando de todo a ver yo estaba chére con las germas estábamos tomando bailando hemos comido carapulcra eh hemos bailado hasta morir hasta morir borrachazos al mango siiii si 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 y ese ese paseada fue auspiciada por estará por acá oye esto ah no si lo usé si lo usé si lo usé lo llegue a usar si lo llegue a usar si lo llegue a oh ni mal no me acuerdo bien esa parte oye y que y mi piel donde estan mis si lo llegue a usar creo no esta no esta si lo llegue a usar no había una buena germa vamos bailando ahí con ella ajá no no lleve mi celular había muerto mi batería mi batería se había descargado y ya pero no fui y mi amigo que lo lleve tampoco o mira si yo iba a ir solo ya yo iba a ir solo pero digo caminar hasta por allá digo porque es como 10 minutos 15 minutos caminando hasta allá asi que yo dije el cometerio del grande si 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 eso no jajaja pendejo de mierda y le metieron un palo por detras amor no se que decirles llegue un poquito tarde jajajaja tuve una energía le enseñan el condo no sabes jajaja ya y lo que pasaba era que yo iba a ir mi amigo me dice hoy vas a venir no si yo estoy yendo para allá y digo ah super ir solo no le digo a mi pata vamos hay una fiesta vamos que esto que el otro ya pe vamos pe como vivimos de cerca en el barro todos ya pe vamos hoy cuando fuimos estaba vacio pe pucha maquinas estaba así vacio y yo digo pucha maquinas nadie ha venido que palta y mi pata me dice que ya me estaba reclamando pe oque tu me dijiste que iba a haber gente que iba a haber trago iba a haber comido mira no hay nada esta vacio no se como y veo y habian puras germas ay que paso por que puras flacas y yo digo que hay puras chicas y mas se paldeo mi pata no no vamos porque de ahi nos van a hacer poner el trago a los dos normal supuestamente y yo le digo pero caballero peón que somos los únicos hombres que hay que sacar a tragos para invitar a la chica para quedar bien y mi pata no que yo también tengo agujas, yo también tengo agujas que salgan, seis chelas aunque sea si se arma lio y justo está mi pata que el esposo de la cumpleañera que es mi amiga también es mi pata mi causa y api y el estaba ahí hoy nos hicieron entrar todo y todas chicas yo me espalteé y mi amigo me dijo ahora tenemos que bailar con todas y eso no sabe bailar espalteado yo estaba así en mi mente y yo ahora tengo que bailar con todas y yo que no quiero y estaba así estábamos ahí 20 minutos conversando todo luego la chica pon música y una de ellas empezaron a traer la comida estaban comiendo, estaban comiendo y una de ellas dice ya ves, le dice el nombre a mi amiga y donde están los hombres que has invitado, no ibas a invitar hombres y todo y yo le digo espérate perdón mamita por si acaso aquí estoy yo le digo así que ahorita así que guarda tu comida que ahorita vamos a perrear le digo y nos pusimos a bailar hemos bailado hasta las 6 o 7 de la mañana perreado conversado con nadie lloro nadie lloro nadie se puso triste todo era un caga de risa imagina lo que es perrear con 7 germans pobre panda patarón hoy me dolían las piernas, todas las agachadas ay 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 si suelta no, que piola yo ahorita que la pasé genial y me han invitado para este quincena a otra otra fiesta Había una que me gustó Más bien habrás guardado algunos teléfonos, pues algo No pésimo, no llevé mi celular Pero está el Facebook Alguna puntada, pues cualquier cosa Yo soy Soy loba, entonces No sé, pues O tu Facebook personal, habrás No, yo siempre cuando es amigos así Es mi Facebook personal Mi Facebook personal solamente es para gente de mi barrio O amigos así, bien cercanos O nunca, no saben De esto de YouTube, de Twitch No, ellos no saben nada Ellos saben de mi trabajo del otro, de diseñador Eso sí saben No, pero que pio Sí, bonita La mayoría ya tienen su familia Sus hijos, pero había otras que Estaban así tristes Otra había terminado con su pareja Había una que había terminado con su pareja Que esa fue la que me gustó Eso, de ahí era Y tenía una Me ha quedado así pensativo Me ha quedado pensativo Ahí era No, es que vino su prima Se la llevó Se la llevaron Se fue en plan de Un cuarto para las cuatro de la mañana Se la jaló Primero la llamó por celular a las dos y media tres Así que luego pasó el rato Vino y se la llevó Se fueron Se fueron Yo sí, yo sí aplicaba Aplicaba la de Oh, ya estuvo chévere el baile Le invitamos un traguito Y tal, está chévere, ¿no? Ya estaba Yo me sentía como pez en el agua Yo ya sabía qué hacer Pero cuando se fue La que me gustaba Nada ¿Se votó? No, no, no Sí, ella fue la que me invitó Para el quincena Ahí fue cuando dije Uh, ya caes Cuando dijiste No lo llevé No lo traje No, pero al menos Me divertí con verse No gané Pero la pasé bien O sea, a veces No porque no ganaste No te vas a divertir Quizá cayóx El youtubero 777 Con 7, Logan Que dice Oye, qué recolino Logan es una bomba sexual Yo me enamoré de una chica Hasta le hice Un dibujo Dice, Iván ¿Ese es el dibujo Que subiste a tu Twitter, Iván? Ese es el que pusiste Que parecías Aoríquido Pero ni modo No podrá ser Dice Logan trifa más con las mujeres Que con los juegos Duende, maldito ¿Por qué no hay chicas? Oye, pero es la primera vez Que me Que me ligue a algo Sin haber hecho nada ¿Qué? ¿Es la primera vez Que una chica se te declara? Ah Es chévere Cuando una chica se te declara Siempre hacía al inverso Del 100% ¿Más me han rechazado? Un 60% yo me he declarado Y un 40% se me han declarado Buenas estadísticas Buenas, buenas Y ahorita será pues un 10% Un 10% Ya terminé mi parte del proyecto Al fin Dice el Jocks ¿Por qué no hay chicas en las causitas? Porque de repente no les gusta lo que hacemos Algunas no les gustará el Halo O de repente estas horas No sé Deberga con las causitas La mayoría han sido pues Han venido por amigo de alguien ¿No? Sí Como amigo de Toallín Ajá, como señorita La hermana de La hermana de De Iván Sí, Iván Ellas han sido las únicas dos chicas ¿No? Ah, que yo sepa, sí Y esta a veces la No venía nadie más ¿No? No, son las únicas dos chicas Que han estado en este En los streams con las causitas Bueno, a nada Sí, ve No, pero con esas dos chicas La pasamos muy bien En los streamings Saludos para ellas más bien Para Vanessa Y para Su hermana de Iván Para Fanny Tengo buena memoria Yo me acuerdo No bien No bien yo estoy perdiendo la memoria Espere, me lo subo a Twitter Ah, Iván Ay, como está ese celular Sao dice Una vez una chica se enamoró de mí Y yo la mandé a la verga La buena se sintió tan triste Que se fue con otro pendejo Para sentirse mejor Y quedó embarazada Y ahora me siento culpable Y esto que cuento No es broma Dice el amigo Brandon Uy, uy, uy No, hay veces Por eso te digo Tú tampoco puedes decirle Uy, la verdad No me gusta Tienes que Tratar de decirle Las palabras Más apropiadas Posibles Ah, la Paulina También estuvo Cuando hicimos el especial De The Last of Us Y The Silent Hill Que eran las películas Paulina estuvo En el chat Sí, también salió Para Paul Kuni Para Paulina ¿Para la firma O la bamba? No, no La verdad era Paulina La verdad era Paul Kuni Sí, sí está Ok, ya vino el El llorón Ay, el llorón Ya fue a México No sabía eso El llorón El llorón Oye, yo estoy un poco Desconectado ahorita Aprovechado ahorita Que tiene serie Y me ha puesto al día En todos los videos El trabajo, ¿no? ¿Ya está dando más like A todo el mundo? Para mí del otro Del que habla Brandon Es el Johnny Dice ¿El qué? El Johnny No, es lo que dice Jocks No, o sea Hay chicas en que Tú las choteas Cuando las conoces Y lo que da color Es que con el año Se ponen buenas, ¿no? Cuando pasan los años Uy, sí Una vez me pasó Así que estuve Con una flaca De que No le daba bola En tercer ciclo En tercer año De secundaria Y pucha Ahora que la veo Pucha mar Ahora es este Anfitrión En una hipoteca Qué rico Lo que me perdí Y que así es O tú Estabas con una El problema Que no era fea Sino que No se arreglaba bien Ahora que Ya se arregló Y ahora Parece que No sé si sabrá Pero No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que Hubo un Leve aumento Creo Sí Yo creo Para Para estar así De anfitrión Algunas se retocan A mí a mí me gustan Naturales Chicas naturales No me gustan Ni operar Ni de la nariz Ni de los párpados Nada Si no tiene pechos No tiene Plana Plana Pero nada De operaciones Pero si Se arregla Para bien Hay que aplicar Bueno Igual le doy No 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 Eso sí No Pero si Ya es Tu namorada La conociste Es así Ya Peno No le vas a decir Quítate la operación No Sí Se taquita No Ah ¿Qué dice? Yo le gustaba Una chica fea Pero con buen cuerpo Y ahora Está para darle Y yo Así pasa Algunas de las buenotas De la secundaria Quedaron feas Y algunas feas Terminaron estando mejor Sí Yo también Pienso lo mismo Claro, ¿no? Oye, pero al final Eso a veces Se vuelve un poco relativo ¿No? ¿Recuerdas lo que dijo Fanny? Ajá Porque yo vi una repetición Y dice de que Las que molestaban A las feitas Al final Se quedaron siendo Las mejores amigas De algunos Me ha tocado Sí Y yo Ah, sí Cuando hay reencuentros Los que Nos molestábamos A alguien O así Mucho Como si nada Ahora Solo queda Como anécdota Acordar A ver Ahora Espérate Vamos a guardar Esto de acá En el colegio No he tenido enamorada En el colegio He tenido Lo que le hicimos acá Sus agarres ¿No? Su vacilón Ah, sí La típica Pero enamorada En el colegio No, siempre He querido tener En el colegio Una enamorada A ver Vamos a poner Esto acá Pero puede ser Después Así Del colegio Y ya Había una Que se mandó En plena clase Yo estaba Estaba en Primaria En sexto O estaba En secundaria No más En primero Primero En primero de secundaria Creo Primero en medio Estaba La germa Se mandó En plena clase Ni siquiera En plena clase Clase No te hizo Por joder No, yo estaba Así Ah, espérate 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 Ahorita le arreglo La foto ¿Puedo voltearlo? A ver, espérate ¿Qué pasa Torachan? Ya, ya Ven para acá Ven para acá Uy, yo me quedé así Y la gente Pucha Como me hicieron Rochen Si Yo me partí No era fea No era fea Pero Bueno Niños Es que éramos niños Pero en esa época En esa época Uno pelea con las chicas En vez de estar con ellas Estaba en primaria Creo Las mujeres crecen más rápido Supuestamente Si Y ella se enamoró De la cagada Yo me quedé así Ahí también es el dibujo Que dice Ivan A ver Vamos a poner acá Ahí está Vamos a poner hasta acá arriba Ahí está Ahí está Ahorita Ahí está Cargó Ahorita Cargó Ahorita Cargó Ahorita Cargó Ahorita Le quedó bien Está bonita Si es así Está bonita ¿Por qué no tiene tetas? ¿Por qué no tiene tetas y que tiene que tener un culo? Ya está la foto Dice Ahí está Ya la hemos puesto Porque toda la gente Por lo general O tienen tetas o culo Nunca ambos No Eso es verdad Si Tienes una culona Pero sin tetas O tienes una tetona Sin culo No vas a encontrar una perfecta Ah Si es verdad Pero a mí más me gusta Que tenga Un trasero No A mí más me gustan las tetas Redonditas Me gusta más Tapio 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 El dibujo de Ivan Y al lápiz Mira Estoy viendo acá el dibujo Tapela Si no Ni con autorretrato Se puede hacer La verdad Retrataba así Viéndola así Pero detenida O Ella posó para el dibujo O no O de foto Ahí lo pones Ahí este amigo Ivan Ahí si puedes Nos dices Gírala Ahí, ahí, ahí 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 Iligante La cagada O de una foto Lo busco Lo bueno de las pocas chichis es que son como el escorpión Se defienden con la cola La que mata con la cola Sí, sí Es que lo malo que las culonas cuando Cuando crecen y se ponen gorditas como que Se les cae y ya Por eso no me gustan las culonas Más me gustan las tetanas Porque las culonas tienen tendencia más a ser gorditas Sí, eso es verdad Y son planas de adelante Toda la verdad Y sí me decía mi viejo Tienen tendencias a ser gorditas Mi viejo me decía Pucha madre Eso Esa flaca dice Te la agarras de joven No más De ella Cuando crece Ya Caballero no más Solo memorice su rostro Dice A la mierda No, es que cuando te gusta alguien Nunca te olvidas de ella Su cara Cuántas chaqueteas ¿Verdad? ¿Tapiola? ¿Oí lo demás? Están ahí escuchando Todos están ahí Tataquito Está el duende El de quien se salió Todos están ahí jodiendo en el En el chat Que se pajean A mí me encantan Las bailarinas O las gimnastas Tienen una flexibilidad Que uff Y no hacen Y no hacen Ponte Una música Lo Claro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa radio Que pone el luxe ¿Cuál radio? Esa radio Es que no puedo poner música Si no este Sale Copy Copyright No, pero ¿Puedes poner ese tipo Mónica así De supermercado? ¿De fondo? Ah, pero Es que como pensaba Que íbamos a chatear Ya, verdad Por eso era un Era un Supuestamente Era un décil Y vamos a chatear La gente A ver ¿Cómo es esto de acá? Codio corazón Esta fase ¿De qué es? A ver Chicos Si tienen un golpe Llamo en el corazón Por favor Coméntenlo Llame Llame Vamos a poner esto De fondo Ya Uy Típico mensaje Al celular Ah, y el viernes día De que venga A A A A A ¿A dónde? No No te escucho Mejor apago la música Porque no te escucho Ahora sí ¿Cómo te digas? Ah, no Había puesto una música De fondo Saludos al amigo Adrián ¿Adrián es? ¿O Cadrián? Valentina dice ¿Quién es Valentina? Me gustó bastante Típico cover Ah, mi cover Era mi cover Me cansa La guitarrera Guitarrero Turrachan Es que Turrachan Ahorita está celoso Porque Yo le estaba Haciendo cariñito Y como estoy acá En el streaming Estoy celoso Ahora viene Y me abre Y me abraza acá Sí, sí, sí Hoy ¿Viste el porno De la maestra? Ayer me contaron No la vi Porque Estaba toneando Justo la iba a ver Pero nos fuimos a tonear La noticia Fue del viernes No, es que mi amigo Como yo no veo Mucha televisión nacional Veo puro cable Ahorita está dando Caracortada Es que No, no No fue en la tele Fue en internet Ah, no No estoy conectado Estos últimos días Como yo no me amanezco Como antes No me enteré No Se me ha pasado Pero sí Mi amigo me dijo Estaba Pero lo viste No, no, no No pude verlo Porque estaba Me fui a tonear Mi amigo quería verlo Vamos a ver Antes de tonear Si lo vemos No va a haber Energías Para más rato Ah, sí Tienes razón Vamos Y fuimos Argentina ¿Porno? Porno y más rápido Hablo Claro pues El porno El chivolo Con su polo river La pura idea ¿Y cómo así? A ver Esa parte No lo entendí Ay, cuenta ¿Cómo era esa parte De? No sé Supuestamente El video era de Whatsapp Y todo el mundo Se lo pasó Ahí está el duete Al toque Polla Eh, espérate Copiar Copiar y pegar Copiar y pegar Aquí está Zelda No lo captures ¿Está buena la maestra? Ahí lo vas a ver Ahí está En el chat Está ¿Dónde? A ver, a ver Cortesía del duende Dice ¿Dónde está? Pero no lo llegué a usar O sí lo llegué a usar No me acuerdo Estaba bailando Con otra germana Estaba buena Pero mira Todo esto me parece Y es verdad Espérate Espérate Ya me dio curiosidad Loganelcurioso777 Comentando Sí, sí, que no se escuche Que no se escuche No te preocupes No lo voy a capturar A la mierda Me parece Me parece De pervertido A la puta Qué bueno que no usas Letters Bueno Sí usas Pero no te lo he puesto Hoy día no lo he puesto Y no se vería Tu reflejo A la mierda Espérate Voy a ponerlo Este en favoritas Copiar Ya está Ya voy a borrar Entonces me voy a cagar El estreme El estreme A la verga No, si está buena Es para un trabajo De anatomía Dice Ponle su estrellita Y guárdala ahí No se puede panquear Dice No le pongan tentación Pervertido de miércoles Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Ya vamos a ver ¿Quieren que haga una video reacción? Puede ser Claro A ver Vamos a ver Una video reacción A ver Ponte lo hace Tengo que mutearlo Porque si se escucha Que me cago Pero antes 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 Si en verdad Después le hubiera pasado Y tú no sepas nada Ok 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 Vamos a esperar que cargue Esta vaina Para que no se No pete Voy a mutearlo Voy a dejarle todo el volumen Ya está ya A ver 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 A que cargue A que cargue A que cargue A que como estoy transmitiendo Está cargando Y como estoy en el sky Más el celular Y como mi hermano También está chateando El celular ahora Se divide Más ahora mi internet Vamos a esperar Va a demorar Pero hola Miércoles Está volteadito Y es bien feliz De concha Y la corrieron A la maestra Más bien A ella se la corrieron Jajaja 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 A la miércoles En que grado Está ese alumno Parece mayor Si parece mayor Que yo No se le Tiene 16 Ese güey no es alumno Ese güey es conserje No mames No parece alumno No parece güey no mames ¿Quién lo subió? ¿El es tu aprendizaje? ¿El lo subió? No Supuestamente La tendencia Se grabó con su propio celular Y le mandó Le mandó por whatsapp El video al chivolo Ella Ella usó su celular Ajá Ya Hace videos de su celular De ella Ya De ella Y Le dice que le gusta grabar Y le pasó a él por whatsapp El video Y el enfermo lo subió Y el pendejo por chivolo La cagó Pues le mandó A todos sus amigos Y así Dice que fue volando Volando el video Y pasó para un rector Profesor No sé qué mierda Les denunció Y no sé qué mierda Y antes Y lo cagaron Sale en la noticia Y todo Mierda Cuerpazo Lo que hace la tecnología Tiene 34 años Bueno Bueno Voy a cortarlo Porque antes Que me Córtalo Típico Lo cambiando porno Che Es una máquina Una monta Que me quedo así Que cuerpazo Un cuerpo atlético Tiene una germa Este si era paquete completo O bien Pone este en google Y nomás Que el suelo Así Y Baboso Para subirlo Típico chivolo Yo en vez de él Grababa más videos Y de ahí los vendía Tanto Más bien Se perdió La oportunidad Va al gimnasio Dice Hasta por ahí Circula su face Ha su macho Oye Indica sea su face Ya es Un típico Impostor Y sacar ese hogar Lo hice todo Todo le daban A la masa maestra No Bueno Según lo que decía La noticia Dice que ya tenía Casas así De que había hecho Con otros alumnos Pero Es la primera vez Que se grababa Creo Que loco ¿Por qué no me tocan maestras Así Wey Nomás Puta A mí me tocan maestras Viejas Gordas Y mamonas O esas asadas Amargadas Sí Mamonas Sí Mamonas Pases a nadie Y el otro Ya yo te lo paso Y así Al final Todos se pasan Al final Todos se lo pasan Sí Cómo no Así es Al final Todos se lo pasan Ahí la Y más Si es porno Peor todavía Se te escucha Bajito Este Juni Ah ya Lo que pasa Que pasaron No sé El video No sé Quien habrá sido El penezo De que le habrá pasado Una autoridad O O le habrán quitado El celular A alguien ¿Te imaginas? No O sea Habrá escuchado La bolada Y ahí Él dirá Uy ¿Por qué todos están así? A ver ¿Qué pasó? La típica Le preguntan a un alumno Y O el mongolo O el picón El celoso No Que tal este Se fue yo Tal profesor O de repente Habrán estado viendo En recreo Sí O dice ¿Qué están viendo? Y el profesor Oye ¿Qué están viendo? Mirando Acá La profesora Del quinto O también Pueden haber agregado Un profesor Al grupo de Whatsapp Y ahí se enteró Ay Puede ser Porque pues ahorita Todos los profesores La cosa que Un profesor O alguien Le denunció Y ya pues Aquí hasta En los noticieros Que mal pedo Al final Todos se pasan La paja A mí una vez Me tocó Una subdirectora Con unas piernazas Siempre iba en minifalda Tenía buenas Te da buen culo Estaba buenas Chavos Aguas con el Whatsapp Ya que el momento De aceptar los términos De condición Están otorgando Acceso a todos Sus datos E incluso fotos Ah Sí es verdad Sí es verdad El Whatsapp Para investigar A los extorsionadores ¿No? No puedes tener Cualquier información Cualquier información Ya no ¿No? No Ya todo Lo guardas En tu Pocón Ya Sí Cuando era chico Había un auxiliar Y todos los pajeros De mis compañeros Le querían dar Pero yo no Se están mitrando Dice Por algún problema ¿No has visto Todas las actrices Estas que Están en sus fotos Así Desnudos Que se le han Agarrado su cuenta No sé De internet Sexo con Logan Y los causitas Ahí Logan Hicita el sexo Con profesoras ¿De dónde Empezó todo eso? No es que Una foto también Que se tomó Jennifer Lopez Pero O sea Sí Si te vas a tomar Una foto Y la vas a subir Al Internet Sabes que Esa foto Va a tener repercusiones Todos lo van a ver Si te tomas Una foto Em En toples En este ¿Cómo no quieres Que la gente se amargue Si tú mismo Ya te estás tomando Y sabes a lo que Te estás Atendiendo ¿No? O sea Desde que te tomaste La foto Ya también Es ese El ego No Ay míreme Estoy así Con las tetas Y pum Lo pones ahí Y luego No quieres Que te critiquen Ay de hecho Te tientes A que te hackeen Rápido los celulares Y las cuentan Y ya Ya cagaste Así es Otra cosa No que Que te tomes Una foto ¿No? ¿Sabes qué? Estoy acá Como que yo a veces Me tomo ¿No? Estoy acá con mi causa Estoy acá con mi gato ¿Por qué soy hombre? ¿No es hombre? ¿No es hombre? ¿No es como una mujer Que se tome así Con las tetas Y todo eso Que las jodan ahí Luego no quieren que las jodan Ahora sí me tengo Yo las violan O las violan Había un caso De una chivola Que se tomaba ¿Cuántos años tenía? De 14 a 15 Tenía 14 Tenía unas bonitas tetas Y se tomaba la foto La foto La foto Y la salieron violando Así ¿Cómo no quieren que haya enfermos Si las mismas mierdas Se toman las fotos En calzón Y lo ponen en su Facebook O sea Y luego Luego dicen No Que los hombres Son unos enfermos O sea Se tapan Pueden ver páginas Desde tu celular O sale tapándose Nada más Los pezones Si O sea Yo digo Enseñando el culazo Así Ay 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 Es que nada se entiende También a veces Están cólera De verdad Las mujeres de ahora Son bien cachondas Duende desertor Tengo un amigo Que es profesor De secundario Y vieras Como la joden Las placas A él Porque es pintón Pero él no puede Si no sale Si no sale En X videos Un día me hackearon Esta cuenta Pero la recuperé No sé cómo Tú eres el popular Ricardo Hacerme Hacerme un petardo Se toman fotos Desnudas Y luego te dicen Que eres un pervertido Exacto Saludos al amigo Anal María A veces es culpa De las chicas También Si no quieren Que las jodan No quieren que las acosen ¿Para qué carajos Se toman la foto Enseñando las tetazas O la barriga O se visten Provocativamente Y yo hablo más De las adolescentes Porque las más viejitas Como que son más recatadas ¿No? Las mayorcitas Y ya Se toman fotos O no has visto Esa típica Que solamente Su foto de perfil Son sus tetas Son sus tetas Ah huevo O se toman así De perfil Y se toman su potazo O lo que no entiendo Es cómo hacen las fracas Para salir una super foto Y en la vida real No es lo que sea Son de culera Son federal Federación peruana Son fea Es que usan el photoshop Entonces se cambian las fotos O no son las fotos De ellas Son las fotos De una modelo Que está con lentes Y así la cagada Así se le hicieron a Leta A veces son hombres A Leta lo cagaron una vez A veces son hombres también Había una chica Como Leta está en la universidad Son hombres Que suben las fotografías De mujeres Unas armas Querían este Joderlo Y luego Bacano Mira la foto Mira la foto Y cuando la conoció No era Y le estaba todo empilado ya No pero igual Igual le dio apoyo Igual Igual le dio Y no consejos Pero no es igual O sea No como que mintió Hay que Y algunas se complejan también No hay que complejarse Si para Algunas eres feo Para otras Eres guapo Todos tienen Todos tienen Diferentes gustos Pero Todos tenemos Diferentes gustos Cero dice Yo tengo una amiga En mi face Que es culona Y unas tetasas Pero Es bonita A veces que tenga Un buen cuerpo No significa Que por eso Vas a estar con ella Tiene que ser Cheve Tiene que ser agradable Divertida Que siempre La pases bien Con ella Te diviertas Y que se respete Están bien cuerponas Bien botanadas Porque si son cuerponas Peor todavía Esa se crea En la última Chupa de mango ¿Por qué no inviertes En mí? ¿Por qué? Con la J-Gato 30 Lo quita Nomás ¿Por qué no me contestas? Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Empezaré con ella Así es Así no es la canción A ver Programas como Dropbox También podría ser Hackeado Ya hackearon Dropbox La otra vez Fue hackeado ¿Dropbox está hackeado? Si Oh, hackean ahora ¿No? Todo Hasta el baño Te lo hackean Oh, me hackearon Mi gaseosa Ya se acabó Se acabó Mi co-cola ¿Qué chola? Me acabó Mi co-cola Todo esto Tomás Que me han hackeado Fue el taracham Vamos a poner esto Alca Ah, son muchas memorias Ese Oye, ¿Pasó tu cumpleaños? ¿Pasó tu cumpleaños? Si, mi cumpleaños Fue en julio Fue el 21 de julio Mi cumpleaños Más bien, ahorita Todos los youtubers Se van a reunir En California ¿No? ¿Quién es? Todos, pues El Coto Bueno, el Coto Es el California El Al Capón El Tuxa El La Alpanza Oh El Kimma No sé quién más ¿Vale el Tuxa? Dice que ¿Qué? Ahí el Tum Tum, ¿no? Sí, Tum Tum también Sería peor Que se reúnan los cuatro, ¿no? Sería chévere Bueno, supuestamente El Duxa va a armar polémica Y va a grabar Al Alpanza Y al Coto Saludándose Dándose la mano La polémica Vende ¿Tú crees que se ve en el mano? No, buen idea No creo que el gordo panzón Ese lo se dé Caiga en eso Para empezar No creo que vaya a llegar Con el Coto El Coto dice que le vale Le vale ver Sí, es normal Sí, pero No tiene nada mal a saludar La chica del dibujo No tiene pechos grandes Pero tiene buen trasero Aunque yo me fijé en ella Porque fue muy atenta conmigo Dice Iván Y que iba a saber Que terminaría El problema del iCloud Es que te lo ponen De manera obligatoria O sea, te cagan Porque no puedes tener fotos O cosas privadas En tu Mac Ah, pero yo no uso Mac En mias PC No, pues digo Las actrices Las famosas Ah, ellos usan Mac No, ahora que me acuerdo Sí, le hackean Pues de la nube Más rápido Cuidado te frenzonera Te frenzonera La friendzone La friendzone El jodido friendzone Yo estoy bien culero, güey No, pero Hay otra Hay algunos que del toque Ya se desanima No, que esta que lo atras van a matar Ay, no, me voy a suicidar Pues, bueno Habían dos nuevos culos Bien, es que Si te gusta El clínense Te sirve nomás, güey Se lo dices Si funciona chévere Si fallas Ya me fallaste Vas Te buscas a otra Porque Antes que nada Primero quírete a ti mismo Valórate Para que puedas Mejorar a otra persona Trándate ahí como idiota Ay, no ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ah, esas son los huevones O invirtiendo un montón de plata Lo que yo menos haría Sería invertir plata En una Germán Nada todavía Ni que tengas Sabiendo que no vas a tener nada Tengo amigos que gastan Ufff Si te imaginaras Cuánto gastan Y no lo ligan Con la Germán Yo lo clásico Nomás Ah, ya Vamos a Al cine Y ya Si pues Y de la nada A veces sale una buena conversa Bien A ver chica Le gusta lo que sepan bailar Lo que Si no sabes bailar ¿Qué mierda? Hazla reír Ah, huevo Eso sí Tú la has de reír Ya ganaste Sé buen conversador Sé atento Sé caballero No trates de aprentar algo que no eres Sé tú mismo Y lo mejor de todo Nunca le mientas Porque esas mierdas Ah Pero también no la acoses Porque hay razas que de repente Se obsesionan con una chava Tampoco te obsesiones también Si te obsesionas Ya también la cagaste Y tampoco Ten cuidado que tampoco No sea una obsesiva Que está ahí No Estalqueadora O que esté loca Ay, sí Y no te metas con chicas Que tienen Problemas depresivos Chicas que Que sufren de depresión De Que solamente quieren Que a ellas Las A ver No te metas con las típicas Chicas que son Ay, no Nadie me quiere Ay, no Que Se llaman mustias, ¿no? Que a mí me usan A mí todos me utilizan Las que tratan de dar pena Tampoco te metas con ellas Porque son meas rayas De la cabeza Con mustias, ¿no? Sí, no sé cómo se le dice Pero son así No, mártir Algo así, ¿no? No, mustias Que dicen Ay, soy bien débil Y son más putas Que la puta de la escuela Bueno Sí, ya me ha tocado varias Por eso le digo Si vas a estar con alguien Tienes que saber muy bien Cómo es esa persona Tienes que saber En qué camino Qué territorio estás pisando Porque una vez que estás con ella Ya Yo sé hackear cuentas de Face Y el de WhatsApp Pero no me gusta hacerlo Así no me meto en bronca ¿Sí? Porque te puedes meter preso Tú también Tú juegas Yo Dance Con eso cairán Si juegas Yo Dance No, acá en Perú No hay muchas chicas gamers Así que Juega Audition Ahí la haces Esa huevada Es horrible Pero es más popular Con las chicas El juego Audition de PC Que la haces Con las armas O juega En las maquinitas Esas alfombras También la haces Ahí Con las adolescentes Obviamente ¿No? 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 ¿Quién es esa chica del dibujo? Ah, ya Es la La chica que dibujó Iván Te vamos a poner Porque le iban a pensar Que yo Pobre alguien Te estás cortando a las venas No, ese es el dibujo Que hizo Iván Para la chica Que a él le gusta Iván Y él quería que lo mostrara De la argentina A ver Vamos a poner otra imagen A ver Vamos a cambiar de imagen Propiedades Ah, ya Oh, está che el artblock Oh, la gente le puso Más delay también Al del especial De Halloween Parece que hay un Un Si Armi Que te están Jodiendo Pero más Que te vale Que te vale Porque igual Te ha ganado Yo me quedé así Ah La cagada Hay gente que Sí Que me está teniendo envidia O ¿Qué será? Que Hagan agarrado una cólera Y le están a Dislay a los videos Pero para mí normal Porque igual Yo ya gané Igual que la yo Hola Hola Oye, ¿qué? Hola Vamos a poner esto acá Hola 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 Vamos a poner esto acá Esperate Que dice Manuela Manuela Ahí está 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 Chévere A Tuntún lo hice deforme Porque Tuntún Este Es el Frankenstein De diferentes partes De cuerpos Lo han construido A Tuntún lo quise A Duxa lo hice como zombie Porque Zombie, ¿no? Lo que se amanece En el streaming Al Capón Al Capón lo puse como Drácula Y al Cotto Le puse como el hombro Y lo voy La ca... El Tuntún se ve bien mamón El Tuntún está como Frank Está Todo así Todo jorobado Sí, ves No, no está tan pasó Ah, le he bajado un poco La pancita Ya he conocido a varias Pero ninguna está buena Dice Tuntún tiene cara de violador No mames Yo me llamo Manuel Tuntún está horrible Como en la realidad Dice En mi universidad Hay chicas normales No te preocupes Que la cosita están aquí Igual ya ganaste Pero Tampoco pides una supermodelo Pues en tu universidad Ah, pero hay gente que solamente Esos son ya este Estereotipo No más O hay vatos que Quieren una supermodelo Y tampoco están para tener una Que son muy exigentes Hostia, Laura y Laura Están con una que Que ni cuerpo tienen Sí, sí Que ni cuerpo tienen Exacto Con la suerte de las feas Y de lo feo Claro Y te liga, te liga Pero la mirada de Tuntún Te quedas como Que pedo Dice O esa mirada de Tuntún ¿No? Lo quise hacer así como tipo Te toqué Algo así Frankenstein Quise hacerlo a mi estilo La cagada Sé que nunca va a volver El rollo por la tarde Lo sé Nunca va a volver Pero Es mi especial Hacerlos a ellos En varias versiones Ya los hice así La gente quería que lo haga En versión padre De familia Family Guy Pone al Tuntún Como el negro El Cleveland We El duxel puede ser Como quien Como Stewie No sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El vecino El vecino Sí, el pervertido ¿Cómo se llama? No me sé No veo mucho Los nombres no me sé Carmichael No me acuerdo Sí, Carmichael Algo así creo que es El Cotto ¿Quién podría ser de eso? O sea, en Family Guy Tengo que ver A quién le caería A cada personaje Para ponerlo bien Por ejemplo Yo tuve que pensar Eso sería el oso Cliveland O Cliveland Sí Cliveland Sí No sabría a quién ponerlo a Acapón Por ejemplo Para hacer lo del de ellos Bueno, el del duxel yo lo puse Como zombie Por lo que Los zombies No El chat zombie De las madrugadas Acapón lo quiere hacer Como Drácula Porque Drácula se peina Así para atrás Y es medio ñangón Y está narizón Wey también Acuérdate que Drácula Está narizón Por eso el perfecto Y como es blanco Y pálido Le caía Dux al zombie Al Cotto Dice Cotto tengo que hacerlo Algo como Le iba a poner como momia Pero No Mejor le puse como Hombre lobo Porque él es así Meo loco ¿No? Se Cotto la caga El Tuntún Es el que me hace reír Se Tuntún la caga Feliz cumple Al Cotto Ponlo Al Cotto Lo ya le hace Tío Cosa Wey No No sabía que más ponerle Pero la caga Quedo piola Quedo chévere Quedo chévere De repente les mando Las imágenes a ellos Para que tengan Su versión Halloween Se les iba a mandar Por Twitter ayer Pero como me fui a pasear A tonear A perrear Gracias Libus Pero la mirada De Tuntún Pues no les voy a mentir No estoy bien Dice el amigo Iván La mirada del Cotto Es como que What? Y pa' como los profes Me agarran de punto Parece me sentir Mejor por estar aquí Con ustedes Brian Duxa sería Brian Escuche algo A Logan Fuerzas Super Dorian Si tienes que Este streaming Hashtag Super Dorian Fuerza Dorian Si ah Vamos a crear Hashtag Para nuestro amigo Dorian Vamos a mandarle Fuerza Dorian Fuerza Dorian Ah fuerza Para Dorian Los causitas Estamos contigo Dorian A huevo Fuerza Fuerza Dorian A ver Donde está No levanten las manos Iván el trolazo Iván el trolazo Iván el trolazo ¿Donde está? Tuitear a Dorian Vamos a enviarlo en tuite Yo voy a tuitearle acá A ver Ánimos Ah bien Hoy día Me estaba aventando La saga de Freezer De Homeboy Pucha La saga de Freezer Es una de mis favoritas Está fregado Lo que no Nunca entendí Cómo es que Goku Este Nunca más volvió A leer la mente No Lo usó ese día Nomás Porque Solo leyó La La cabeza de Krillik Y Comenzó a leer la mente Y nunca más Lo volvió a hacer No Si güey Si leía la mente No No entendía Cómo es que No Nunca más Último momento Leía la mente Ok Espérate Oh Su teletransportación Es piola Pero cuando se enfrentan A Cell También se comunica Directamente con Gohan Y no habla Cuando va a explotar Cuando va a explotar Cell Él se comunica con Gohan ¿No? Ajá Le habla telepáticamente Sí usa su poder Sí tiene razón Me hizo acordar No Pero no puede O sea No puede ver cosas del pasado Ah no Ah no No Pero con Krillik Sí pudo En ese momento No sé por qué Ella lo agarra a su cabeza Así como Una bola de De ¿Cómo es? Una bola de cristal Lo sobo y Comenzó a ver Todo lo que había pasado Saludos al amigo Nirvanero Ok vamos a escribirle Todo esto en el Twitter A nuestro amigo Este es el hashtag Ahí está Y ahí está su Twitter Dorian Ahí vamos a escribirle Ya Vamos a escribir Estamos acá Las causitas Ahora Tiene que haber al menos 10-15 mensajitos Ahí De parte de todos nosotros Ahí está Ah ya Este es aquí Ahí está Ese es el hashtag Estamos acá para Para hacerlo sentir bien A nuestro amigo Este streaming Es este Es un streaming especial Y Queríamos darle una sorpresa ¿No? Para Para Iván Para que no esté Solito triste No se sienta solo Ok Si no vio el videito Por favor ponlo otra vez ¿De cuál? ¿Tú ya sabes cuál? Ah No El aporte de duende No se puede pajear No se puede pajear Está Este Está un poquito malito No Yo a veces me Se me va la depresión Con eso No No Está Está bien malito Está bien malito No puede No puede No puede Este Tener ese No puede Chaqueteársela Ahí Tuite Tuite Mándale En el tweet Estamos Todo acá Para apoyarlo Y De acá En un tiempo Si Va a ser Un poco triste Pero Tenemos que estar Todos ya pendientes De lo que va a pasar Más adelante Pero ahorita No hay que estar triste Hay que estar alegres Todos Todos Chévere Todo pasándose bien Bacán Acá Vamos a tener Un lindo recuerdo Acá Vamos a sacarnos De risa Cuenta con nosotros Iván Recuerda que siempre Estaremos contigo apoyando Claro Estamos acá apoyando En las buenas y en las malas Para eso estamos acá los amigos Yo por lo general Yo ya justo Como siempre me duermo temprano Me iba a echar a dormir Y justo me Me avisaron así por el sky Y ya Por eso hice este streaming Que agradecer a Iván También por hacer yo El streaming A esta hora Porque por lo general Estaba Iba a descansar Pero como Es Que